No, 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 no. Juanpa Surita, una cosita, tú sabes que tú tienes loca a todas las mamitas, pero de parte de Chaffee la calidad, algo a ti yo te voy a cantar. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. Suri jata, te agarra y te arrebata. Suri jata, Chambi te canta. Tiene una perra que se llama Buca y si tiene el pelo largo se lo machuca, sus videos son buenos. Si tú lo buscas te dan mucha risa y te lo disfruta. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. Suri, 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 suri jata, hace el movimiento, mami que me mata. Suri, 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 suri jata, Chambi la calidad, a ti te canta. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. Suri, 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 suri jata, es un sentimiento que te coge y te atrapa. Suri, 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 suri jata, corre por tu cuerpo, te agarra y te arrebata. ¡Suscríbete al canal!